Mijime en casa, episodio 36. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida al podcast de Mijime en casa. El programa, la radio, hecha con calidad técnica mediocre, pero con muchas ganas y hasta con cariño. En la que hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico, de minimalismo, estoy descalzo con calzado de ese tipo y de alimentación. Solemos también, ya sabéis, darle un enfoque evolutivo, lo que se llama dieta paleo. Bueno, hoy toca entrevista y la entrevista de hoy es algo diferente, off topic, que se dice ahora, ¿no? De forma más moderna. El invitado de hoy no es ni científico ni médico, pero es una persona que por su estilo de vida, pues, tiene muchos puntos en común con los temas que tratamos en el podcast, ¿no? Como que se cruzan entre sí. Hace unas semanas estaba viendo la tele, que es algo muy raro en mí, estaba ahí puesta en el trabajo y lo vi de pasada, y vi a un tío descalzo por la calle y encima era el presentador del programa. Y me lo vi entero y me dije, uy, a este hombre tengo que traerlo yo aquí al podcast. Y Telmo, la verdad que muy amablemente y siempre muy dispuesto, y a la primera me dijo que sí, y todos fueron facilidades. Y la verdad que, joder, que para ser un tío que sale en la tele, venir a un medio tan pequeño, pues, oye, es muy de agradecer, ¿no? La verdad que me parece un gesto bastante bonito, vamos. Y, bueno, Telmo no se dedica solo al descalzo por la calle, ha estado conviviendo con tribus que no han tenido apenas contacto con la civilización, ha hecho una travesía en canoa de más de mil kilómetros, vamos, es todo un aventurero. Entonces, bueno, pues ahora le voy a hacer, bueno, vamos a pasar a la entrevista. Tengo que deciros que, bueno, yo cuando quedé la entrevista con Telmo digo, ah, joder, ¿por qué te vas a ir más interesante? Que tocas y temas que tienen que ver con el podcast, con la página. Pero, joder, la verdad que la entrevista a mí me ha encantado, nos hemos salido un poco del tema, como a veces suele ser habitual, y me ha encantado. Es la típica persona que te puedes tirar escuchándole aventuras, no sé, tres días enteros. O sea, la verdad que es una, no sé, es una persona muy interesante y la verdad que, vamos, os recomiendo mucho la entrevista y está muy entretenida y muy curiosa. La verdad que tocamos así temas un poco distintos. Bueno, lo dicho, pues ya no os doy mal la brasa y os dejo con la entrevista con Telmo. Espero que la disfrutéis. Bueno, Telmo, muy buenas y encantado de tenerte aquí en el programa. Nada, gracias a vosotros. Bueno, ¿quién eres y a qué te dedicas? Pues mira, soy Telmo Aldaz, de la Cuada Salcedo, y me dedico ya hace algunos años, pues bueno, a hacer expediciones, aventuras, programas de televisión, y fundamentalmente a eso, y a viajar, que no está mal. Joder, pues la verdad que no. Oye, tu apellido me suena, cuéntanos un poco, ¿quién era tu tío? Pues mira, yo soy Aldaz, por mi padre, que era un marino y con una vida impresionante, como de novela de Baroja, y luego soy por mi madre, Cuadra Salcedo, que es hermana de Miguel Cuadra Salcedo, pues un famoso aventurero, periodista, deportista, bueno, un bestia. Y yo soy sobre lo suyo. Y tuve la suerte de trabajar con él diez años. Tu tío batió el récord de jabalina, el récord del mundo de jabalina. ¿Nos puedes contar así un poco la historia, cómo fue? Bueno, yo siempre la he oído desde pequeño, pues le preguntaban siempre eso. Hombre, choca que en el siglo XXI ya, mi tío siga ostentando el tío que más ha lanzado una jabalina en el mundo. O sea, ha cogido un palo, como es una jabalina, y lo ha lanzado 112 metros. 112 metros. Y todavía nadie lo ha logrado. Eso fue porque nosotros somos navarros, y había un pastor que antes se tiraba la barra, la barra que tenían los pastores, una barra de abellano. Sí, sí, sí. La tiraban para ahuyentar a las ovejas y que viniesen, o para ahuyentar a los lobos, a los depredadores, bueno. Y había competiciones. Entonces lo tiraban como el disco, como se tira el disco, dando vueltas sobre sí mismo. No como la jabalina que tenemos todos los que se tira de frente, sino dando... Y entonces se la tiraba. Bueno, aparte era una bestia parda. Y le cuenta la leyenda que en unos campeonatos mundiales en Roma, creo, bueno, pues lo tiró así, y yo no sé si el comité americano o no sé quién dijo, uy, no, 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 quita, quita, este no gana. Y entonces lo prohibieron por peligrosidad. Pero bueno, es como si el disco o el martillo lo hubiesen prohibido por peligrosidad. Pero bueno, se quedó ahí con ese récord oficial o oficioso, pero vamos, que era una bestia parda. Vamos, he estado así investigando, porque ahora mismo el récord del mundo, según la Wikipedia, está en 98 metros. Y tú tirabas de 112. 112 en aquella época, ¿eh? En aquella época, claro. Y luego he estado viendo, vamos, aquí os dejo enlazado en la nota del episodio un vídeo, en el que salen en el estadio de Anoeta ahí, lanzando el estilo que aumentas tú, así como girando. Y eso, y lo dieron por bueno, pero luego a los días o a los meses, no sé cómo fue, como que por peligrosidad y tal, que podía andar la gente, pues como que así no valía ya lanzar. Eso es, eso es. Pero mira, imagínate aquellos que, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, el que inventó la fórmula en vez de saltar hacia adelante en el salto de altura. Sí, post-bullying, ¿no? Se llamaba algo así. Eso es. Mira, se la dejaron. Claro. Pero bueno, hay esas cosas que pasan. Bueno, y por dar un poco así datos, porque digo, bueno, a lo mejor este hombre se puso a girar así de lado y la lanzó de chorra. No, no. Aquí, vamos, estoy viendo el Palmaré Nacional. Siete plumarcas de España, lanzamiento de disco. Seis veces campeón de España, lanzamiento de martillo. Siete plumarcas de España. O sea, que tiene aquí, vamos, internacional. Hay aquí una litra de... La lucha grecorromana, de anterofilia, de todo. Era una bestia parda. O sea, para su época era uno de los, pues eso, un porcento de la naturaleza. Sí, sí, sí. Y aparte que era muy buena gente y luego hizo cosas fantásticas. Desgraciadamente murió ahora el 20 de mayo de este año y, bueno, pues fue una pérdida bastante grande, yo creo. Y bueno, ya sabes, estamos en España y en España, pues no se reconoce porque, bueno, fue un deportista, fue un aventurero, pero sobre todo fue un divulgador de unos valores y de una cultura, yo creo que muy buena, muy, pues no sé, presumía mucho de ser español. Los españoles, pues tenemos también muchos, tenemos algún defecto, como todos, pero tenemos muchas virtudes y es una cultura solidaria, es una cultura abierta, es una cultura que hermana, que busca cosas que son, pues bueno, por la cuna de exploradores, de gente que ha hecho cosas grandísimas. Ahora, mira, se va a conmemorar los 500 años de la primera vuelta al mundo, o sea, gracias a un español, vegetaria, un vasco, y a un chico de, bueno, un portugués chico, ¿no?, a Magallanes, pues ya esos hombres, pues cerraron el mundo y solamente hace 500 años, o sea, que eso no es nada. Ya, ya, ya. Bueno, pues nos dimos cuenta que, bueno, tuvimos conciencia de cómo era nuestro planeta y desde ahí, bueno, pues España dominaba el mundo, no dominaba en mal sentido, sino que, bueno, dominaba su geografía, sabía ir y volver de los sitios y descubría cosas. O sea, que eso es una maravilla y lo que hizo mi tío fue, pues desde el año 80 y tantos, dedicarse a divulgar todos los valores a gente, y a jóvenes sobre todo de todo el mundo, con el programa de Aventura 92, que yo, mi hermano, mi hermana, tuvimos la suerte de trabajar ahí con él y aprender a ir a América, reencontrarnos, pues, con esa gente, con esas culturas, con esos hermanos. Y no sé, y de aprender muchísimo, aprender de todo, aprender valores. Además, mi tío, vosotros que hacéis cosas de deporte, sobre todo se formó con el deporte. Es tan importante que los jóvenes hoy en día, que tan... todos estamos ya mal acostumbrados con las maquinitas, con los móviles, con las consolas. Con todo eso, que no es malo, pero no puede estar 24 años así. El hombre es un ser bioespiritual, pero es bio también, o sea, se tiene que mover. Es un... o sea, el deporte es básico para aprender valores, para aprender disciplina, para aprender... todo, todo lo bueno. Totalmente de acuerdo contigo. Pues, bueno... Y eso tú lo sabrás, seguir una rutina, cenar... Sí, lo que más le gusta a cada uno, pero un poco, oye, pues eso, intentar, aunque sea aquí en tu propia casa, ¿sabes? Lo que digo, pues si es que con 20 minutos, ¿qué hagas? Por lo menos, a ver, si no tienes... Pero si tú cuando se lo dices a la gente, eso, los temas de entrenamiento, si no hace falta. Ahora yo creo que hay unas modas muy bestias de buenos deportes, de maratones, ultramaratones, crossfit. Hay cosas que sí son sanas, pero a lo mejor para gente muy preparada, con unos físicos terribles, con 20 años, con una capacidad aeróbica y anaeróbica brutal. Pero yo creo que lo que hay que adaptar es el deporte a tu condición. Claro, y a los gustos, exactamente. Había tiempo, pero el que quiera puede hacer deporte. O sea, eso que diría, no, no, es que no tengo tiempo. Mentira. No, estás equivocado. No lo sabes. Totalmente de acuerdo. Y hay un error, y hay un error, que yo lo veo, vamos, para tener una conversación con un amigo de aquí, carnicero. No tengo tiempo. Dice, vamos a ver. Es que los 20 minutos me han dicho que no vale para nada. Dice, mira, tú sales a andar por el campo, por lo donde sea, 20 minutos al día. Y el deporte es la constancia, no es la intensidad en un día. El hábito, el hábito, exacto. Es el hábito. Si tú poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, es mucho mejor que no hacer nada. Yo sé que el lema era, aunque solo hagas algo de deporte al día, aunque sea tres minutos, parece una tontería, pero ya son tres minutos. Y al día siguiente harás seis, y al siguiente media hora. Y es así. Sí, meterlo ahí un poco, que vamos, que no hace falta, yo siempre pregunto a la gente. Para que los oigan, que hagan algo, aunque sea poco. Es mejor que nada. Exactamente. Bueno, Telmo, ahora estás de presentador ahí en la cadena Discovery. Cuéntanos qué haces ahí. Pues muy bien, oye, una suerte. La verdad es que para mí ha sido, pues, no sé, aparte de un orgullo trabajar en esa cadena que difunde valores bonitos, ahora como están las televisiones. Bueno, yo creo que hay unas modas, hay una famosa telebasura, todo es, pues, cotilleos, como son cosas así un poco, cuando no son desastres, desagradables, cosas morbosas, sin parar. Y, bueno, yo creo que Discovery ha recuperado un poco su espíritu de la aventura, del deporte, de la naturaleza, de cosas que hacen, pues, no sé, que nos buscaban cuando éramos niños. Yo creo que los espíritus no se pueden perder. Y para mí es un orgullo trabajar en eso. Encima, hablar de una cosa tan bonita como es el mar, un poco hablar público, como dicen ahora, pues, a la gente que a lo mejor no es experta en eso. Pero, bueno, yo lo que me he dado cuenta después es que mucha gente que ama el mar, que son profesionales del mar, que se juegan del tipo en el mar, les gusta ese programa. Porque, por lo menos, habla del mar. Hablamos de una manera muy ligera. Vamos en un barco con un compañero que se llama Pepe del Corral, un gaditano, que es un bestia. Y, bueno, intentamos enseñar el mar de una forma un poco dinámica, un poquito así ligera, pero creo que es una suerte, la verdad. Yo tengo que decir, como crítica de una persona que no ve la tele, que, vamos, he estado viendo, pues eso, para preparar la entrevista, capítulos tuyos de estos de mares. Y la verdad que está súper chulo ahí, pues, con el barco, luego con el padel sur, la verdad que está muy entretenido y educativo también, ¿sabes? Sí, es un poco deportivo, procuramos tocar todos los palos. Hombre, lógicamente es un lenguaje televisivo. Yo no sé de eso, entonces tenemos un equipo muy bueno que dice, bueno, pues ahora también tienes que intentar venderlo de alguna manera también para que la gente lo vea. Y eso que Discovery no es esclava de las audiencias tan famosas, pero no está súper evitado hacer cosas que estén de moda, sino cosas bonitas y que te gusten. Y, bueno, pues ahí andamos. La verdad es que una suerte. Y animo a todos tus oyentes y lectores que se metan ahí en internet, que se metan en la página web de Mares y que lo vean un poquito. Vale, vale. Pues desde aquí, mira, de hecho, mira, lo voy a apuntar y lo pongo en la nota del programa el enlace y así... Ah, pues ahora, súper bestial. Oye, Telmo, eso te iba a decir. Bueno, estaba un día viendo la tele, bueno, de pasada, estaba puesta ahí en el trabajo y vi a un tío barbudo ahí andando descalzo por la calle. Y dije, coño, ¿quién es este? Y digo, este tengo que entrevistarle. ¿Cómo que va por ahí descalzo? Bueno, que te lo dice una persona que también va por ahí descalzo en cuanto puede. Ah, sí. Pues desde pequeño, no sé, siempre nos hemos quedado en el campo. Vamos, nosotros, si habéis visto la película esa que es un poco bestia y yo me fui creyendo que era otra cosa, la de Capitán Fantástico, la de Diego Mortensen. Ay, no, la he visto. Bueno, pues me la tienes que ver. Un poco bestia, ¿eh? Yo me fui a verla con mis tres críos pequeños y no, no es para niños. Pero, pues, no, pues hay gente que se educa en el monte. Nosotros nos hemos educado así. Mi madre era muy... Pues una persona, era arqueóloga, era escritora, investigadora. Entonces no quería que nos contaminásemos a las escuelas ni que fuésemos, pues, al final, pues nos hiciésemos las bodas. Entonces, bueno, pues nos quedábamos siempre en el monte, siempre descalzos, siempre por ahí. Y, bueno, pues, no sé, para mí siempre ha sido como una costumbre. No siempre, porque ahora ya, pues, hay más cemento, hay más cosas, hay más... Pero, como siempre hemos estado en la playa y luego el tema de barcos y haciendo surf, como hemos hecho surf desde pequeños, pues, como estás cómodo descalzo. Y, pues, no sé, ya es un hábito. Sí, como desde aquí del programa, vamos, también tocamos esos temas de incluso correr descalzo, ¿sabes? O con calzado así más. Sí, yo a lo mejor correr, mira, por la playa siempre he corrido descalzo. Por el correr, correr por el monte, no. Ahí ya me he puesto... O sea, no soy extremista en eso, porque al final, hombre, si tienes los pies... Nosotros ahí, cuando yo estábamos con los indios viviendo, o con los pirmeos, o con diferentes, pues, ya tienen unos calles los pies que ya tienen verdaderas suelas de botas de monte. Pero si no estás muy, muy habituado, pues, hay que ser muy espartano. Sí, yo llevo ya unos meses así corriendo ya por monte y eso, y, bueno, llevo una adaptación, una transición que se llama, pero, bueno, que al final todo es posible. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien, lo que pasa es que es cuestión de ir adaptándote. Hay zonas así más chungas, con mucha piedra, que, oye, tienes que ir andando. Claro, pero, en general, adaptando el ritmo, pues, oye, sí, poco a poco se puede. ¿Y notas beneficios, notas...? ¿Beneficio? A ver, vamos a ver, si yo quiero ese recorrido lo más rápido posible, voy más rápido con zapatillas, está claro. Pero te vas adaptando como por gusto, ¿sabes? Por unas decisiones así un poco, no sé. Sí, pero muscularmente y en articulación, ¿no sí te las has notado o no? En articulación, a ver, vas descalzo directamente, en cuanto te descalzas, la técnica de carrera se modifica, en vez de aterrizar como de talón, bueno, como de talón, no de talón. Sí, más con la punta. Exactamente, a veces más de antepie, más con el pie plano. Exactamente, utilizas tu pierna para amortiguar y tiene, vamos, se supone que mejora la técnica. También parece ser que tienes menos lesiones, pero, bueno, yo he tenido las mismas, o sea, alguna molestia y tal, pero, bueno, es otra opción ahí, ¿sabes? Que parece que no me hace falta estar con zapatillas. Eso es para otros. Para nota, es para nota. Hombre, andar, sí, andar es muy cómodo, y luego, pero sobre todo si no hay cristales, y también te hace estar más en contacto con la Tierra, no sé si... Sí, a mí me gusta. Bueno, a mí me mola. Sí, a mí también. Esa es la palabra, me mola. Sí, sí. Oye, y en otros países de Europa parece que es más común esto de ver a gente descalza por la calle, ¿sabes? Es que... Y aquí parece que, a pesar del clima que tenemos, un clima más benévolo, parece que nos cuesta más, ¿no? Como con la bicicleta, que, joder. Hombre, yo creo que el campo antiguamente, bueno, pues era un sitio de esparcimiento, donde todo el mundo estaba, donde era un sitio natural. Ahora lo que pasa es que el campo, bueno, pues desgraciadamente cada vez más se ve como una cosa para ir un fin de semana o para, bueno, más de turismo, no sé cómo decirlo. O sea, una cosa, no sé, como el que va al cine. Bueno, voy a... Y entonces, pues no estás acostumbrado. Estamos acostumbrados al cemento, estamos acostumbrados a las ciudades, a las grandes carreteras, donde todo, pues necesitas adminículos para poder estar ahí. Y bueno, pues sí, es más raro ver a la gente, a pesar de lo que dices tú, a pesar de este clima tan bueno, no sé, ahora yo vengo de Gran Canaria, de ahí, todos los buen surferos, tal, todos ahí descalzos, encantados de la vida. Claro, qué maravilla. Pues sí, lo del buen clima, la verdad es que ayuda al estado de ánimo. Pues sí, la verdad que sí. Oye, vamos a cambiar allá de tercio, de descalzo, vamos a hablar de... ¿Sueles hacer alguna rutina de entrenamiento? Sí, vamos, desde pequeño ya te digo, nosotros, lo del deporte siempre nos lo han metido muy a rajatabla, porque también era verdad que eran, no sé si otras épocas, pero bueno, pues que era una cosa sana, que era una cosa que te evitaba estar pensando en vicios malos, como puede ser fumar, como puede ser las drogas, como puede ser... Pues eso, quedarte quieto cuando tienes la gran suerte, porque todavía yo considero que es un regalo de Dios, y cuando tienes capacidad, tienes fuerza, tienes energía, te recuperas en dos minutos, es una pena estar sentado enfrente de una televisión, porque es cuando más capacidad tienes para disfrutar de todo, y ver este libro interesantísimo que es la vida, y no quedarte solo en una página. Pues entonces, como siempre hemos estado en el monte, hemos cazado, hemos estado como salvajes, y la condición física era importante, cuando en invierno nos llevaba nuestro padre por ahí de noche por el monte a ver huellas o a pasar por ahí, bueno, pues al final, si estabas bien físicamente, y luego, pues si querías jugar al frontón, ahora se juega mucho al fútbol, ahí en Navarra se juega al frontón, y necesitabas una condición física buena, porque al final era un juego, o sea, no te lo tomabas de pequeño como... Y luego eso, genera rutina, cuando la vida se va volviendo más silentaria, cuando, bueno, pues tienes que trabajar, tienes que irte, tienes que viajar, tienes que hacer cosas, pues no lo abandonas nunca, porque te encanta, y nosotros, por ejemplo, el surf era un vicio desde pequeño, estábamos metidos en el agua ocho horas, y no lo dejas, no lo dejas, no lo dejas, y al final es que te sientes mal si no lo haces, o sea, al final es una necesidad física, o sea, tú estás ahí sentado en un ordenador, por trabajo, tres horas, y ya lo que quieres es irte al monte a andar, o hacer una tabla, lo que dices tú en tu casa, porque ahora mismo sí que ha evolucionado mucho el tema de los entrenamientos, algo de estas de las autocargas, bueno, yo me acuerdo cuando empezaron las pesas, que a mí me encantan las pesas, soy impicioso, todo el mundo me dice, pero las pesas es un rollo, bueno, pues a mí, sería un raro, pero a mí me gusta. Bueno, cada uno... Se coge fuerza, bueno, bien, no es un deporte en sí, pero sí es un acondicionador para un deporte buenísimo, y si lo haces de una manera bien orientada, a mí me encanta. Pero, ¿qué pasa aquí? Necesitas muchas cosas, necesitas... Yo me acuerdo en Mali, cuando veíamos a los soldados americanos, llevar camiones y camiones ahí con unas pesas, y eso no era operativo, y de repente descubren que con una cuerdecica, como son estos los TRX, o con autocargas, o haciendo, bueno, pues que, vamos, que con un saco de piedras, pues se puede entrenar igual, o con tu propio peso, menos lesivo. Bueno, ¿qué ha ido cambiando? Estamos hablando de una manera muy general, pero bueno, en vuestra página se me ha encontrado mil cosas, y ha habido, y hay movimientos sobre entrenamientos, y hay miles de corrientes, pero yo creo que en el fondo hay que entrenar, hay un principio que es el principio de entrenamiento instintivo. Tú tienes que oír a tu cuerpo también, tú tienes que saber cómo estás, hay días que estás peor, hay días que estás mejor, por eso es tan importante lo de la rutina, ser una rutina porque siempre vas a estar entrenado, pero hay días que no puedes hacer lo que hiciste ayer, pero de repente vas a estar mucho mejor mañana, o sea que hay que oír. Sí, o no te apetece escuchar a tu cuerpo, sí, también. Ah, un poquito, hombre, también hay que forzar un poco, si no el cuerpo también es caladura y de, uy, aquí me quedo sentado y no hago nada, pero sin romperte, porque yo siempre lo he dicho, es mucho mejor entrenar muchas veces que un día y lesionarte, porque no vale para nada. Y no poder entrenar una semana o dos veces. Eso es. Y al final, pues lo que tú me decías, ¿haces reporte? Pues sí, procuro adaptarlo. Oye, andar, que no puedo, pues andar. Yo siempre he sido el amigo de correr, no sé por qué siempre hemos pesado mucho. Pues ahí en Navarra había o los correcolaris, los aiscolaris o los que levantaban piedras. Nosotros éramos más de fuerza, bueno, yo, mi hermano en cambio, tenía un fondo, vamos, inviable, pero yo no tenía mucho fondo y tenía más fuerza. Entonces me gusta más la bici, que al pegarme más, pues bueno, tiene menos impacto. Y la bici, la verdad, es que a mí me encanta. O andas en bici, o vas andando por el monte, o haces una rutina, como suelo hacer yo, pues al final te pones una rutina de autocargas en casa y luego dices tú en 20 minutos, te pones más fuerte que el vinagre, vamos. Sí, sí, sí. No, se trata de adaptar un poco a la necesidad y a lo que te gusta. Y dices tú, Juan, es que no me apetece correr, coño, pues no hace falta que corras, pues. O en el gas, o en el sur, o en la bici. Eso es. O a la condición física también, porque van pasando los años y lógicamente no estás igual que a los 20. Hombre, hay gente que está mucho mejor a los 20, o se ha puesto a entrenar. Pero bueno, sí que hay que oír un poco a cómo está uno, pero sin dejarlo. Y eso es lo que hago un poco. Todo lo que puedo, lo que sí procuro es hacer algo cada día. O sea, también el descanso es un entrenamiento y eso tú lo sabrás. O sea, a veces tu cuerpo te pide descansar y tienes que descansar para recuperarte. Porque son fuerzas, articulaciones, el músculo no lo dejas. O sea, el ejercicio está rompiendo, estás rompiendo músculo, estás rompiendo tal, y necesita tu cuerpo pararse un poquito a descansar un día, un par de días, y vuelves con muchísima mala fuerza. De hecho, en el descanso es cuando el cuerpo se adapta a la carga que le ha metido en el entrenamiento. Eso es. Resetea y dice, ¿qué pasa aquí? Y empieza a procesar todo. Muy bueno, Telmo. La verdad que me resulta interesante, porque además has dicho una cosa al principio, que has dicho, es que no se puede estar ahí todo el día viendo la tele. Joder, y me resulta muy curioso que una persona que es presentadora de televisión ahora, que digas eso. Me parece muy íntegro, ¿sabes decir? Claro, no, pero si es verdad. Vamos a ver. Yo decía mi padre, cuando tengas hijos comerás huevos. Yo no entendía esa frase. Y ahora cuando los he tenido, lo entiendo. Es decir, que bueno, que te he reflejado a lo mejor lo que te habían dicho tus padres siempre en lo que tú les dices a tus hijos. Y entonces, porque como tienes más experiencia y más el diablo por viejo que por diablo, pues al final dices, oye, no es bueno que ninguno, ni pequeños, ni jóvenes, ni mayores, te muestre el rato viendo una cosa. Hay que ser selectivo. Hay que ver las cosas interesantes. Hay que aprender. Hay que ser siempre curioso. Y ver y aprender viendo televisión, que también se puede, que hay cosas muy bonitas. Hay tiempo para todo. Eso es. Pero, joder, hay tiempo para todo y hay que hacer muchas cosas. Y no solo quedarse en una que eso siempre empobrece. Por eso. Pero vamos, no lo digo en contra de una crítica de televisión. Te digo algo que te impida ver el mundo como es. Si no estarás mirando una pantalla todo el día, pues no, eso no es bueno. Sí, que sí. Entiendo lo que, vamos, el concepto que quieres decir. Oye, has tenido épocas que viviste con, bueno, con etnias que todavía viven con técnicas, pues bueno, casi del paleolítico, que no conoce en la civilización. ¿Cómo se adapta a esta gente? ¿Qué comen? ¿Cómo? Vamos poco a poco. Te da la pregunta. ¿Qué comen? Luego vamos con otro cosas. Primero, comida. Pero yo te introduzco en el tema. Sí que hay una leyenda en el mundo occidental. Bueno, yo me he criado también un poco en esa leyenda con mi tío que vivió con todo tipo de tribus y de etnias indígenas en el Amazonas y en Iberoamérica y por todo el mundo. Entonces, bueno, pues ese mundo de la antropología, de la etnografía, siempre interesa mucho ese vivir el mundo antiguo, vivir como en el paleolítico, vivir como vivían nuestros antepasados. Bueno, pues hemos tenido la suerte de vivir con gente que vive así. ¿Qué pasa? Que también hemos descubierto una cosa y te estoy hablando de las primeras veces que estuvimos pues hace ya casi veintitantos años que tuvimos contacto con ese tipo de vida real, o sea, de convivir. ¿Qué te das cuenta? Que primero la globalización es una realidad y que cada vez se va aculturizando más estos pueblos que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, muchísimas, pero bueno, que siguen ellos conservando ese estilo de vida. Cada vez menos, o sea, cada vez menos. Ahora mismo los móviles han llegado a cualquier tribu del mundo. Cuando hemos convidido con ellos, a lo mejor hace unos años, no. Entonces, hombre, lo que te das cuenta, bueno, pues que se adaptan. Al final, el ser humano es un ser que se adapta a su clima, al relieve, al frío, al calor, a las cosas que tienen para comer y fundamentalmente comen lo que tienen. Lo que hay. No pueden ir al supermercado y decir, oye, mira, tal, un pollo asado. No, no hay precocinados allá. Entonces, bueno, pues al final es, a través de generaciones y una selección natural, pues bueno, se han ido adaptando al terreno. Entonces, bueno, pues que comen, comen los tubérculos que ellos plantan, comen las frutas que van, hay unos nómadas, hay otros que son sedentarios, y al final es un poco el estilo de vida que tenga, lo condiciona mucho la comida, porque la comida a la fuerza, o sea, si en supervivencia hay los tres segundos, ¿no? Tres segundos sin aire, tres días sin agua, tres semanas sin comida y eso, te mueres. Y entonces, bueno, pues eso condiciona y al final tú tienes que tener esos tres días para conseguir alimento que te dé la suficiente energía para poder seguir viviendo y para poder seguir cazando y para poder seguir viviendo. O sea, eso es un poco la rueda. y pues eso es, se adaptan a lo que hay. Hay caza, hay unos dramas ahora brutales, por ejemplo, los pigmeos, que es un pueblo cazador nato, que aman la selva como nadie, que la conocen, que respetan, porque muchas veces dicen, ah, cazador, ahora tenemos un poco de tontería en la cabeza diciendo, bueno, pues señores, hemos cazado desde que el hombre es hombre porque necesitamos comer. Si se inventan una pastillita que diga, pum, ya te ha quitado el hambre y tienes las mismas proteínas y tienes todo bueno, pero a lo mejor eso ahora mismo no hay. Entonces los pueblos son cazadores. Entonces, ¿qué pasa? Que conservan, el propio cazador conserva las especies porque si le vazcas, se acabó, el alimento no hay. Entonces son maestros, como los agricultores, cuando tú sabes que la tierra tú siembras una cosa y si la siembras todos los años en ese mismo sitio, matas los minerales que tiene, no la enriqueces y ya no hay comida. A lo largo de la historia han sabido hacer, bueno, pues hoy siembro una alguminosa, después siembro un cereal, después siembro tal, para ir enriqueciendo esa tierra y que siempre te dé pues lo mismo con esto. ¿Qué pasa? Pues que ya no hay animales por la deforestación, la gente y los mineros pues venden, los alcoholizan, bueno, pues hay una serie de degradación en esa cadena que al final era su cultura, era para preservar, poder cazar, tener comida, poder pescar, los ríos están contaminados y entonces pues al final eran gente digna, gente que podía dar de comer a sus hijos, gente que tenía el orgullo del pueblo y su orgullo como historia, bueno, y de repente pues se va destruyendo porque no pueden cazar, entonces se hacen dependientes, dependientes de alguien que les trae un dinero con el cual tienen que ir a un sitio que no es el suyo a procurarse ese alimento y eso es un drama, pero bueno. Joder, pues la verdad que si, esto así, vamos, es una... No, no, es un drama brutal, una de las cosas, nosotros tuvimos ahí una expedición que se llamó La última canoa para homenajear a los primeros, la primera expedición naval que hubo entre indígenas americanos y gente del viejo mundo, en español y un genovés, en plena colaboración, en hermanamiento, bueno, fue una historia muy buena, se llamó La última canoa, entonces estuvimos con ellos ahí muchos meses, casi un año, conviviendo con ellos un poco para respetar y había un jesuita, jesuita de San Sebastián que estaba muy preocupado creyendo que éramos pues unos aventureros que queríamos forrarnos con un documental, sacando sus costumbres, y quería... protegerlos de la aculturación, porque él sabía que esa modernidad que trae cosas muy buenas, pero que iba a matar su historia, que iba a matar su manera de vivir y sobre todo su dignidad, porque los iban a convertir en esclavos, aunque no sean esclavos directos, porque tienen que conseguir un dinero que ellos nunca han sabido cómo conseguirlo, porque tienen que adaptarse a una manera de vida que no es la suya, y eso, bueno, pues desgraciadamente es lo que está pasando con los antiguos pueblos peritivos. Joder, pues sí, la verdad que sí, claro, la civilización cuando llega allí tiene su parte mala y su parte buena. Bueno, es parte del mundo, o sea, no lo podemos negar, es así, pero bueno, si se hace un poquito mejor, pues siempre estará bien en vez de arrasar y esto, pero bueno, es una realidad y es bueno verla también. Vale, volviendo un poco a la forma de vida de esta gente, ¿qué ejercicio, entre comillas, practican? Porque bueno, practicamos de... Pues mira, todos los... Sí, sí, vamos a practicar. Primero tienen, como todos los... Yo creo que el ser humano aprecia y tiene admiración por la condición física, o sea, porque eso indica sobrevivir. Es así, tenemos un instinto primario que es el más fuerte, más caza, más gana, más, bueno, más se conserva. Y entonces, pues la condición física es fundamental, es fundamental para cazar, es fundamental para todo, para pescar, para ir, para coger, para proteger, para, bueno, pues para que tu tribu permanezca. Y entonces, bueno, pues son... Y luego los deportes que son habilidades para la caza, para la pesca, para la agricultura, para la recolección, para el remo, para nadar, bueno, pues todo eso lo hacen, al final lo hacen competiciones, el hombre tenemos un espíritu competitivo brutal y también un poco de, bueno, pues es divertido eso. Y tienen desde luchas, fantásticas, yo no conozco ningún pueblo donde no se luche de una manera deportiva, todos los pueblos antiguos tienen su lucha, tienen competiciones, pues de habilidad también con el arco, con las flechas, la jabalina no deja de ser eso, cuando hablábamos ahora de mi tío, bueno, pues él se hacía ahí amigo de todos cuando le veían como lanzaba, la lanzaba como un bestia, el mejor que todos ellos y muchísimo más lejos, entonces ya, lo tenían como un, oh, el tío a respetar. Y la condición física es importante porque es ya más que un tema estético o de buena, bueno, pues de buenos hábitos, ellos saben que con una buena condición física tienes más posibilidades de subsistir, y es un poco eso. Y está directamente relacionado, Aquí en el mundo moderno esa conexión, digamos, pues que se ha perdido, ¿no? Ya no hace falta el que se más caza o el que más lo que sea. No, ahora o menos, ahora es el que más tiburón seas, pero en otros campos y mejor te manejes en esa jungla de ordenadores, de bolsas, de cosas. Pero bueno, el mundo es como te decías, el mundo cambia para todos. Oye, entonces ahora, joder, yo veo a esos coches, ahora le dan un botoncito y siquiera accionan los músculos del hombro para abrir el capó de un coche, le dan un botón y se cierra solo. Entonces ya es una locura, o sea, ya no te mueves, por eso, bueno, pues por eso la gente tiene que ir a los gimnasios, por eso la gente está, porque bueno, la actividad física aparte es una droga sana. O sea, tú generas, eso lo sabemos, vamos a cualquier deportista, generas endorfinas, generas químicos en tu cuerpo que te hacen estar bien, te hacen pensar, te hacen activar, bueno, pues ellos lo mismo. Ellos saben que con el ejercicio pues es una recompensa y siempre lo ves. Y nosotros, al ser gente, y siempre hemos sido, pues gente deportista, legal, pues siempre tenían una cierta admiración porque, bueno, pues tenías esa... ese tipo de cualidad o como lo queramos llamar. Bueno, que parece que cualquiera que nos oiga dice, este es un cacha, es un bestia, es una mierda, pero bueno, da igual la actitud. Hay que hacer algo. Sí, bueno, sí, al que no te haya visto, a los oyentes les cuento, al que no te haya visto nada, es un tío así, pequeñajo, de dos metros, vamos, es un bicharraco, pero bueno, dos metros, yo me he mirado menos, me he mirado menos, pero bueno, eso lo ponerás con el discólogo, un barbudo de dos metros, oye, ¿nos puedes contar así alguna de estas luchas, la de la... la secuana, de Alamatonas, o de la secuana, ¿cómo son así? No, pues al final es una especie de lucha grecorromana, o sea, la base es la misma, entonces, bueno, la senegaleza sí que se admiten golpes, a veces, lo que pasa es que y va por pesos, en todas las culturas que yo he visto siempre va por pesos, es como la lucha canaria también, bueno, pues muy parecido, en la lucha de la secuana es muy parecida a la canaria, que es la de arriba, si hay un círculo y tú tienes que conseguir que la otra persona salga de ese tipo, la puedes tumbar, también si la tumbas y la espalda en el suelo ganaba, en la arena, bueno, y hacían verdaderas fiestas, sobre todo, pues cuando se cazaban, luego los pueblos lo que hacen son ceremonias, bueno, pues cuando acaba la cosecha, por ejemplo, en Senegal, en la Casa Mansa, allá abajo, es una lucha, hay unas bestias, los llevas son enormes, y los Wolofs son gente, bueno, cualquier jugador de baloncesto es un enano al lado del suyo, muy fuerte, bueno, pues hacen luchas a ver quién es el mejor, cada poblado tiene su luchador preferido, hay pesos, desde los niños pequeños hasta los más mayores lo practican, es una cultura, mucho más que el béisbol en Estados Unidos o el fútbol aquí, y bueno, al final, son cosas sanas, o sea, el que hace eso no es un macarra, hablando de Román Paladino, ni son gente que vaya abusando de otros, sino al revés, saben el mérito que tienen porque saben que con técnica y entrenamiento pues otro le puede ganar, siempre hay otro que al final le gana, bueno, y es bonito, es una manera de transmitir la cultura a través del deporte. Qué interesante, la verdad que resulta curioso, verdad, que también en otras culturas así que sea una cosa un patrón, lo del deporte, lo de que haya luchas así de este tipo, está muy interesante. Yo creo que te hace más subidimil, o sea, tú cuando de repente pues eso, eres el más fuerte a la clase o el más alto, estás ahí, te crees no sé qué y luego viene otro que no conoces y te da una soba, vamos hablando así, o te ganas directamente, pues te vuelves más, o sea, aprendes a admirar a la gente también por lo que es, no por lo que tiene o por, bueno, pues no sé, le buscas un lado más humano y que todos nos necesitamos. Al final, el serio tan fuerte necesita al que le prepara, necesita, bueno, pues a toda su etnia, a toda su familia, a toda su tribu, pues para poder llegar ahí y al final pues te haces más solidario, más humano, yo creo. A ver, vamos a cambiar de termo otra vez, de tercio. A ver, tú dime, que yo me enrollo como expresión. No, no, oye, que de eso se trata, para eso son las entrevistas, para que te enrolles. Oye, hace ya unos cuantos años recorriste ya más de mil kilómetros por el Mar Caribe a bordo de una canoa indígena. Cuéntanos cómo fue y cómo te preparaste. Eso, eso es lo que os estaba contando. Bueno, pues todo fue un sueño que teníamos, nosotros tuvimos, mi hermano Vito y yo, tuvimos la suerte de ir en el año 92 con un capitán navarro, que es uno de los mejores historiadores que ha habido sobre la investigación de naval, de cómo fueron las carabelas del quinto, vamos, las del primer viaje colombino y era un marino, bueno, era un bestia, era una persona auténtica, era de estos que no tienen marketing, deportistas, era un gente de esta que ya no queda. Entonces, vamos, él era navarro, mi padre era amigo suyo, mi padre, como he dicho, era marino y nosotros siempre teníamos el sueño de ir con él porque él decía que en el año 92 hizo una clave en el año 62, bueno, una historia muy larga que ahora no tendríamos tiempo de contar aquí y nosotros tuvimos la suerte de ir con, que era un sueño cumplido de jóvenes, veíamos a Carlos de Calle con sus barbas que parecía un personaje de Bayen Clan, pequeños, y de repente decíamos, en el año 92 que nosotros nos pareciéramos inmediato a esa hora de yo qué sé, de 500 años adelante, pues podéis ir con él a América, bueno, pues yo no sé cómo pudimos ir con él a América en esa barba y estudiando un poco las crónicas del descubrimiento y estudiando las machadas que se hicieron durante esas épocas, de repente vimos que había uno y el capitán no le decía nada, cuando llegamos a América te coges tú, te estás fuerte y te pasas en una barca y conmemoramos la primera hazaña que se hizo en barca con los indios que fueron los indios y se nos quedó eso ahí, luego bueno, pues fue muy largo, casi tres años de navegación con la carabela con la maravilla y yo me quería vivir con mi hermano en Santo Domingo porque bueno, ya no había patrocinado nos quedamos allá en la misma ceiba que contaba la leyenda del río Zama que amarró sus barcos Colón, el almirante, nos quedamos allá y bueno, mi hermano ya se quedó a estudiar allá, yo empecé a investigar este tema, había un científico venezolano de origen español, el doctor Cruset, que era el, bueno, este estaba el director en unas excavaciones ahí en el norte, en la Isabela, que fue la primera, en teoría, con los restos de la Santa María, hace el primer fuerte allá y se queda, Colón deja ya a unos hombres y vuelve y ya lo habían diezmado, los indios habían guerreado y ya no quedaba aquí. Bueno, pues este, dijo, no, no, pues tienes que ir para conseguir la misma técnica de cómo hacían las barcas, las canoas, tienes que ir a Venezuela porque ya claro, ya no quedan esta técnica, las técnicas africanas barrieron la memoria de cómo los indígenas caínos, que son los originarios que venían del Amazonas y del Orinoco con sus canoas poblando todas estas costas, bueno, pues esa técnica solo la tienen los indios ecuanas en Venezuela, me dijeron, soltera con Brasil. Entonces contacté con un jesuita que estaba con ellos, que tenía ya un hito de cooperación, bueno, una cosa interesantísima, estuvimos meses, casi un año, como te he dicho, visitándolos allá, conviviendo con ellos, diciendo que nosotros no éramos gente que nos queríamos forrar con esto, sino que teníamos la idea de hacer ese homenaje y bueno, todo eso con 22 años, 21, 22, 23, que al final lo hicimos con 23 años y bueno, pues una aventura loca hacia la nada. Qué bueno, qué bueno, o sea, aquí está la canoa vosotros y todo, ¿no? La misma canoa. Un poco allá con ellos, y ahí está allá en la selva con ellos, que fue una cosa impresionante, cómo sacas de la nada en mitad de la selva una canoa enorme, 1.700 kilos de canoa, ¿eh? No jodas, 1.700 kilos, y cómo lo transportaban a... Bueno, pues tú eres la locura que fue sacarla de la selva primero, que teníamos que llevarla en un sitio que tardábamos 8 horas para acercarnos donde estaban los árboles, a Machete, todos los días, y tenías que sacar ese bicharreco, bueno, eso fue una odisea. Luego bajamos por el río Linoco, fuimos hasta Ciudad Bolívar, ya remando, porque al final los ríos son las autopistas de la selva, ya cuando ibas al río respiras, ves, andas mucho más rápido. Entonces, llegamos a Ciudad Bolívar, ya metimos en un camión, nos llegamos a Caracas, fue una odisea, no le daban los pasaportes a los indígenas, decían, estos no son... Bueno, no tenían pasaporte, no tenían nada, conseguimos gracias a un chico que se llama Charles Brewer Carías, que era un amigo de mi tío, un tío fenomenal, que era uno que descubrió todos los tepuis ahí en Venezuela, bueno, un botánico, bueno, pues gracias a él se les dio los pasaportes a los indígenas, fuimos con ellos hasta Jamaica, de allá con el ejército jamaicano, nos dejaron porque se cayó la canoa, bueno, fue una odisea, una odisea loca, no teníamos un duro, allá conocimos al embajador de España que se llamaba don Ramiro Pérez Maura, el duque de Maura, que era el, vamos, de la familia que tenía la transmediterránea, Pérez y Cía, y le encantaba la historia de España y los marinos y tal, y dijeron, oye, te los consigo, y nos consiguió un patrocinador allá, un banquero libanés, creo que era, que estaba casi alguna española, joder, bueno, buena historia, una novela, pues seguimos arreglar la barca que se nos había roto por la mitad, pasamos, bueno, gracias a Dios no nos murimos nadie, que es que la cosa fue dura, navegamos, bueno, pues como locos contra viento, contra corriente, con colas de ciclones, pasamos por Haití que estaba entonces medio en guerra porque había líos allá, el presidente se había hasta refugiado, había un desmadre, nos atracaron varias veces, los de la costa, los pescadores haitianos nos refugiaban, nos daban de comer, bueno, fue un novice, en República Dominicana como no teníamos pasaportes y teníamos nada, nos detuvieron, pero bueno, fue una maravilla porque claro, ya habíamos llegado a tierra firme, estábamos allá encantados, nos daban de comer, bueno, eso fue, no queríamos irnos allá a la República Dominicana y nos tenían presos, no nos tenían presos en mal plan, lo que pasa es que como teníamos pasaportes, hasta que nos identificase, y bueno, ya en la embajada nos lo mandó, ya lo que fue lo peor, lo peor fue que después de tanto tiempo de una canoa, lo que nos costó más fue la última etapa metros de altura, pasarla a Sierra de Bauruco, son sierras enormes allá, para ir donde Diego Méndez, este marino que salvó la vida del almirante Colón, así que animo a todo el que se vete en Wikipedia y que ponga Diego Méndez de Zamora, en el cuarto viaje de la vida. Voy a apuntarlo, Diego Méndez de Zamora, que era una bestia, que era el que salva a Colón en su último viaje, en el cuarto viaje, que gracias a él y a su don de gente se hizo amigo de unos indígenas y le dejaron una canoa y pasó, porque fue una de las machadas mayores que hubo en la historia, y entonces nosotros repetimos un poco ese espíritu con los antepasados de las tribus indígenas que habían creado la cultura caída, que eran los que fueron con el almirante. Entonces, por tres veces obligaron a los porras, que eran unos lugartenentes de Colón, que fue la primera batalla en el Nuevo Mundo entre españoles, allá en Jamaica, porque se pelearon con el hermano de Colón y obligaron a los indios por tres veces a ir matando incluso a alguno, y no lo lograron. Tampoco lo que queríamos recuperar es espíritu de colaboración, hermanamiento, pero bueno, llegamos a Santo Domingo, gracias a Dios, luego me traje la canoa de España en un barco, nos llevamos allá a Lisboa, vinieron otros chicos allá, a España, y bueno, y eso, hicimos un documental, que luego lo pusieron en un programa de un chico amigo mío que es Roger Blasco. ¿Tienes un documental de esto, de todo esto? Sí, sí. ¿Cómo se llama, macho? La última canoa. Yo creo que no estará, porque no era la época de internet ni nada, yo no sé si estará en YouTube y estas cosas. Tienes que hacer un episodio en Discovery, macho, de todo esto que me estás contando. Eso, 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 que no sabes si nos oyen y... Joder, qué chulo, qué chulo. Pues, si lo encuentro por ahí lo enlazaré, no sé si está... Porque... Vale, bestial. Bueno, al final, conseguiste, ¿no? ¿Vivo? ¿La acabaste? Conseguimos, acabamos una machada, eso sí juramos, un día que llegamos a la playa besando la tierra que no volveríamos a remar contra corriente en la vida, eso fue un milagro. Y, hombre, perdimos, en plan así deportivo y tal, perdimos 13, 20 kilos cada uno. Joder. Nos quedamos en el chasis, fue duro, porque comíamos solamente las cosas que comían los indígenas allá, comíamos mandioca, que es la yuca deshidratada, que tiene mucho carbohidrato, pero nada más. Se nos... Bueno, fue una locura. Y entonces, con la... Un poco el... Objetivo solamente de llegar, 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 es que ni comíamos ni daba tiempo, porque si no te ibas para atrás, si dejabas de remar te ibas para atrás. Sí, sí, tenías corriente. ¿Y cuánto tardasteis en hacerlo? Pues mira, estuvimos 20 días en hacer todo el recorrido desde por Antonio hasta... Desde Santana, Bay, perdóname, hasta llegar a Azua, no, a Pedernales, no, a Pedernales, en República Dominicana, más tres días en ir por el monte, pues ahí estuvimos dándolo todo. Un poco locura. Qué guapa, una locura. Más que deportivo fue ya supervivencia, ¿no? Sí, sí, la supervivencia fue una locura, además frío, porque no he pasado más frío yo que en el Caribe, con hipotermia, desidratado, sin comer, bueno, eso fue. Pero bueno, tienes 20 años y lo aguantas. Qué bueno, qué bueno, macho. Bueno, Telmo, a ver, para ir acabando ya, cuéntanos ese proyecto chulo que tienes de España rumbo al sur, ¿de qué va? Pues mira, es un poco, siguiendo lo que nos enseñó nuestro tío Miguel, enseñar a los jóvenes, porque creemos, yo creo firmemente, que el viaje, el viaje hecho con buenos valores, o sea, con visión de investigación, de encuentro, de solidaridad, pues es una universidad, la mejor de las universidades. O sea, el chaval a esas, y además, sobre todo a esas edades. Hacemos un viaje, se llama España rumbo al sur, para todo el mundo que se quiera meter a la web, se mete a Google, España rumbo al sur, y ahí le sale. Entonces, llevamos jóvenes por África, viendo temas de cooperación, o sea, poniendo en contacto con gente que sabe sobre el tema, con un programa deportivo impresionante, o sea, se hace deporte todos los días, estemos donde estemos, desde la selva hasta el monte más alto, se hacen deporte, se hacen marchas, tenemos una colaboración con el ejército, un poco con ese espíritu, también vienen instructores, donde se habla de todo, es un multidisciplinar, se habla de solidaridad, se habla de geopolítica, se habla de ciencia, se habla de literatura, se habla de poesía, se habla de periodismo, entonces vienen profesores muy diversos, en un régimen de vida duro, se habla de supervivencia, se ponen prácticas de supervivencia, bueno, yo te digo, el deporte, la solidaridad, el viaje, es un poco el cóctel este, y bueno, llevamos ya 11 años, ha sido una gran suerte poderlo hacer, estar siguiendo haciéndolo, pese a las dificultades de patrocinio, de todo, ya sabes que siempre es difícil, pero bueno, siempre hay gente que te apoya y luego te vas adaptando a lo que hay, y bueno, pues para nosotros ha sido una maravilla, y ha sido algo que dejas, yo creo que, un poco, cuando nosotros teníamos esa imagen que te he dicho antes de mi tío, que era un corresponsal de la guerra, que vivía con las tribus, ojalá que se ponga a enseñar a niños, nos parecía como, bueno, un viaje más light, cuando tuvimos la suerte de ir con él, vimos que era una maravilla, o sea, que todo ese conocimiento que tienen esas gentes, de poner en contacto con gente que sabe, de abrir esa curiosidad que tenemos que tener para que el mundo avance, bueno, pues eso era, y eso es un poco lo que nosotros, pues intentamos hacer, y bueno, con éxito, porque gracias a Dios, la gente que va, así nos lo corrobora, el 99,9% de la gente que viene, ha sido experiencia subida, de repente, hablando del deporte como estamos usando aquí, han empezado a hacer deporte, se han dado cuenta de la potencialidad que tienen, no es lo mismo, eso es como los idiomas, si te empiezas antes, vas a tener más facilidad, si empiezas antes a hacer deporte, vas a tener mucha más facilidad, entonces de repente, ahora, bueno, pues estás ocho horas sentado en un pupitre, si tienes, nada, unas horitas de actividad física, pero no tienes una verdadera, un hábito del deporte, y cuando llega aquí la gente sale con un hábito del deporte que no te puedes imaginar, que dura de toda la vida, o sea, que nosotros estamos muy orgullosos. Oye, Telmo, yo me puedo apuntar con 32 años, o ya la mateta de... Yo me voy a ser un griego, joder, de profesor sí. ¿De profesor puedo? Oye, pues luego hablamos. Hacemos una selección de equipo ahí en Madrid sobre mayo, y bueno, lo que se trata es un poco de que gente que tenga conocimientos los pueda transmitir de una manera positiva a jóvenes que están ilusionados en ese tipo de cosas. De eso se trata. Qué bueno, qué bueno. Es un poco como lo de la ruta que sal, ¿no? Sí, sí, eso lo que estaba diciendo, es un poco el espíritu, es el mismo. Enseñar buenos valores a través de buenos valores y a través del viaje que creemos que es un potenciador del conocimiento, bueno, pues cosas sanas, cosas buenas y cosas positivas. En el mundo hay cosas muy malas, pero la mayoría son cosas buenas. Hacía un amigo mío que desgraciadamente murió hace poco en un cáncerazo y el tío se veía a un viajero que era un bestia y decía en el mundo hay mucha más gente buena que mala y solamente no sé por qué son noticias las malas. Entonces tenemos miedo, nos movemos y al revés. Hay que luchar para que esas cosas buenas sean las que trabajezcan. Pues sí, para ver lo que se vea, que se vea también lo bueno, no solo lo malo. Jogotemo, pues súper interesante, macho, el proyecto y toda la entrevista. La verdad que me está encantando. No sé un poco de este mal el deporte y eso, pero a mí me está encantando. Yo creo que a la gente también le va a gustar, porque tampoco va a ser todo a veces. El deporte se llega por muchos caminos. Yo creo que al final pues es un... No sé, después de ya lo que te decía antes que me va a saber el diablo por viejo que por diablo, yo creo que el principio es adaptar el deporte a tu condición, a tu manera, a tu realidad es importante, pero siempre hacerlo y adaptarlo y estar. Porque vas a ganar en salud, vas a ahorrar en médicos, vas a todo. Sí, en estar tu mejor, física y mentalmente y todo. Y mentalmente y alímicamente ibas a estar mejor contigo y con los demás. Bueno, 24 horas tampoco vamos a estar a engañar a la gente, pero ayuda bastante. Sí, sí, sí. Bueno, y ya por último, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En Twitter o por ahí? ¿Dónde estás? Pues mira, sí, tengo Twitter, al Daz Telmo, si pones al Daz Telmo sale, y en la página web, en la página web de España rumbo al sur, arroba, pues no, arroba, punto com, www.espaniarrumboalsur.com, España, ya sabes que no hay en internet, se le pone la N y no la ñ y ya está, y sale. O sea, que por ahí andamos. Y bueno, y viajando por ahí, o sea, que si algún oyente vuestro lo ha visto, pues que me... tenemos muchos de América Latina, de Chile, Argentina, Uruguay, por ahí, ahí tenemos un montón. Se escucharán por ahí. Muchos países hermanos, es una gozada. Saludos a todos. De la vida. Bueno, Telmo, pues la verdad que ha sido un auténtico placer, macho, me ha encantado, y vamos, me tiraría escuchándote historias de estas, yo qué sé, tres días, lo recho. Bueno, me encantó, y enhorabuena por la labor que hacéis. Vale, muchas gracias. Igualmente. Venga, un abrazo. Seguimos en contacto. Hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista con Telmo. Espero que os haya gustado, aunque nos hemos salido un poco de la temática habitual, pero bueno, a mí por lo menos me ha encantado. Así que espero que a vosotros os haya pasado lo mismo. Bueno, pues esto es todo por hoy. Como siempre os digo, agradeceros a salvar relaciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta y comentarios en iVoox, y sobre todo, sobre todo, muchas gracias por estar ahí aguantando el tirón. Así que nada, pasad buena semana y nos escuchamos con otro episodio el viernes. Venga, sed felices. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!